Por ti Por la pequeña niña que hay en ti Que tantas veces pude descubrir Por tu pasado, por tu ayer Por tus secretos que no sé A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Por mí Por mi locura de quererte así Por mi tristeza sin saber por qué Por mi silencio, por lo que sufrí No lo sé Por mí, por tanto tiempo como te busqué Por la caricia tibia de tu piel Por tantas faltas que hay en mí Y por las que disimulé A la vida, a la vida, a la noche, a la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos A la vida, a la noche, a la noche, a la luz A la noche, a la noche, a la noche, a la noche A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivimos los dos